Me voy a llevar yo creo que primer golpe, no ahorita vemos que nos llevamos chicos, ahorita vemos que nos llevamos, primer golpe me gusta mucho pero electrocutar también es bueno Contra mansajar chicos, saben que me voy a llevar contra mansajar? Yo creo que electrocutar porque con primer golpe contra mansajar es bueno pero no tenemos tanta presión de kill early game con primer golpe como la tenemos con electrocutar contra mansajar Ese es el único problema que tengo con la runa de primer golpe y de hecho me voy a llevar yo creo que la de impacto súbito en vez de esta de sabor a sangre porque lo quiero intentar matar antes de que, o sea lo quiero intentar matar early game Ahora podría llevarme este y este para espamear el ignite porque este me da 10 de aceleración de objetos y 10 de aceleración de hechizos de invocador, así que, digo 18 Así que me convendría, dice este Sieg, como estuvo el episodio 1 de caer fuera? Estuvo chido, Sieg, estuvo chido y estuvo curioso, algunas cosas estuvieron curiosas, algunas cosas estuvieron curiosas, estuvieron raras Pero si, estuvo chido, Sieg, estuvo chido, si me gustó el episodio de caer fuera, no sé si llevarme contra mansajar esto o mejor llevarme Trascendencia y brujería y quemadura, digo Me voy a llevar esto, creo que igual lo puedo matar, chicos, sí, creo que igual lo puedo matar Así que me voy a llevar esto Lo del primer golpe y, digo, lo de perspicacia cósmica y la otra, chicos, de las Del mercado del futuro Perspicacia cósmica me gusta mucho porque te reduce el cooldown del ignite Principalmente Y también de la, de la, de la También te reduce el cooldown de la, de la Tiamat, o sea, de la Hidra Profana Te reduce el cooldown del Eclipse, creo Y de cualquier ítem que te pongas de activa, ¿saben? Lo cual está bastante bien, la barra, está bastante bien, ¿eh? Contra mansajar es un caso especial diferente de los demás midlaners magos de rango, chicos Porque no es como que, o sea, yo le quiero tradear desde nivel 1 en verdad Ya que este mansajar, algo que tiene, no me digan que llevo velocidad de ataque en las runas No se llevo daño y daño Porque este mansajar, algo que tiene diferente a los demás campeones Eh, magos Es que mansajar Es que mansajar Si al, si se vaquea O sea, si usa su primer vaqueo mansajar Se compra capítulo perdido y después ya no puedes interactuar contra él Y ese es el único problema que hay ¿Sí? Entonces yo lo que quiero hacer es matarlo para generar una pequeña ventaja O intentarlo matar para generar una pequeña ventaja contra el mansajar Y después de eso Ya, o sea, para, para joderlo permanentemente Porque si no, el mansajar solamente me va a permapushar Y ya no voy a poder hacer nada de, de rotaciones ni nada Pero si genero una ventaja early game con este set Si voy a poder rotar más, chicos Porque mansajar no va a poder pushar ya gratis En teoría, ¿no? Se llama Larry la comadre Larry, Larry la Se llama Larry la langosta Es Larry Larry la langosta No voy a poder guardear la jungla enemiga Eso es una mierda Pero bueno, ni modo, chicos Es lo que hay, ¿no? Aquí está mansajar Ya le quitamos el escudo como quería lograrlo, chicos Me va a poner el veneno Me va a poner el veneno Apenas pueda Le vamos a pegar con la cusa Y quiere pegarnos el veneno Muy bien Ya le pegó el veneno a un niño No le pegué con la cusa allí ¿Cuánto le falta para que se regenere el escudo? Todavía más de la mitad Le puedo volver a intentar pegar con la cusa Por otro, chicos A mansajar No le di otra vez, ¿eh? Si, acá vamos a pegar otra cusa, chicos Buenísima, chicos El punto aquí es dejarlo sin escudo, ¿sí? Que nunca tenga su escudo Es lo que queremos lograr Y ahí está lo que queríamos lograr ¿Sí se fijan? Eso es lo que queremos lograr Joder a mansajar early game Para que ya no pueda pushar Para que no nos pueda No pueda tener un buen backer early game Y ya está, ¿sí? Logramos, subimos a nivel 2 Aprovechamos la ventaja de nivel Aquí hay que seguir lo pokeando constantemente No le pegué con la cusa, chicos Tengo otra oportunidad pronto Recuerden que el cooldown del escudo de mansajar Se reduce Mientras más avanza la partida Buen trade contra mansajar otra vez Aunque sea nivel 2 Le quiero seguir quitando el escudo, chicos Y aunque no aproveche de electrocutar todavía Le quiero seguir quitando el escudo No puede ser que perdí el cannon Como siempre, ¿no? Ah, se me pegó el sida, ¿eh? Voy a mantener aquí la oleada Igual mansajar tiene teleport, chicos Vamos a ver si se lo puedo forzar Voy a ayudarle a mi jungla, en verdad Igual se frició la oleada aquí, chicos Ya murió mansajar, chicos Perfecto, ¿eh? Eso es por hacer feichek Con un campeón con menos de la mitad de la vida Al cual ya, o sea El cual en early game es muy malo Y eso lo hizo el Kha'Zix Eso es culpa de Kha'Zix también, chicos, ¿sí? ¿Saben por qué eso es culpa de Kha'Zix también? Porque el jungla enemigo Sabiendo que mansajar no es un campeón Con un buen early game Va a invadir a mi jungla Y yo que le saqué ventaja Y le saqué primero en la midlane ¿Sí? Pues el jungla enemigo invade sin prío Por eso salió mal Por eso mansajar murió Lo malo es que luego mi top laner No respetó al Kha'Zix, chicos ¿Sí? Ahora lo que tengo que buscar Es una buena oleada para vaquearme La verdad es que me gustaría vaquearme en esto real, chicos Pero no sé si va a ser posible o algo Muy bien, me voy a vaquear aquí, chicos Creo que sí puedo Sí, sí puedo vaquearme, chicos Sí puedo vaquearme Porque sé que mansajar no sabe control O sí, o nada más va a pushar, ¿no? Me gustaría que mansajar solamente pushara Porque sí, solamente pushar ¿Qué le pasa, chicos? Solamente pushar, mansajar Yo no pierdo farmeo casi Y es lo que va a hacer Y como eso le da a canon Tarda más en pusharla que la pequeña Así que estuvo súper bien, ¿eh? Estuvo súper bien esa decisión de habernos vaqueado allí Lo que sí es que llevamos 10 minions menos que mansajar Pero bueno, tenemos 300 de oro Extras con la kill Que no es tanto Pero pues bueno Quería sacar esa ventaja early game Mansajar aún tiene flash Le saco ventaja de XP al menos, creo Le saco ventaja de XP al mansajarcito Apenas tenga Apenas acerque a mansajar Lo voy a volver a tradear, por cierto, chicos Lo voy a volver a tradear Sé que Kha'Zix va a estar bots ahí de ahora mismo Porque empezó su ruta de jungla en top lane Y se tarda mucho en llegar a bot Así que tiene que estar bots el Kha'Zix Para menos en su jungla Y tal vez ahora ya va para la top lane, ¿sí? De vuelta Pero miren, por el momento Vamos a esperar a hacer un slow push O lo que sea, chicos Un slow push, un slow push Y si viene a mansajar de tradeo Y ya está ¿Sí? Muy bien Muy bien Solamente le peca una Q Pero está bien, chicos Le volvemos a tradear por allí Castigamos, chicos Castigamos, castigamos Castigamos más Viene este Kha'Zix aparentemente No pasa nada Me muero, ¿no? Tengo R ya Madre mía, el masajar Que me flashea para ponerme en la cara Esas mierdas, ¿eh? Hay que pushar la oleada Que me ayude el rumble Siempre hay que pinguear Que hay que pushar la oleada, chicos A sus junglas Normalmente si les pinguean Les ayudan, ¿eh? Así que pushen ahí Pingueen que les Que requieren ayuda Y ya está Muy bien Como pueden observar El Kha'Zix me gankeó desde la bot lane Y eso ya lo sabíamos Que podía ocurrir Porque sabíamos que Kha'Zix Estaba en bot lane Porque sabíamos que empezó En top lane Y que la única jungla Que le acababa de saber En bot, chicos, ¿sí? Igual le traíamos a masajar Cuando pudimos tradearle Y ya está, chicos, ¿no? El primer objeto me voy a hacer Yo creo que el eclipse Porque... Pues me conviene Vamos a comprarnos este también Vamos a comprarnos esto también, chicos Y regresamos al mid lane Dije, pero cuando me falta para esto Siente oro Creo que pude haberme comprado eso Si no me compraba esto, ¿sabes? Pude haberme comprado La espada larga Si no me compraba el ping, chicos Voy a regresar directamente A las largas Que masajar todavía no es nivel 6 Le tenga exacto ventaja de nivel Aunque pierda esta oleada, chicos Porque yo sí soy un personaje Un poquito con mejor early game Que masajar Y como es nivel 5 Pues ganamos 100%, chicos Ganamos 100%, eh Bueno, no murió el Zinget Desafortunadamente, pero bueno Gastó flash al menos, ¿no? Lo malo es que pues Yo no saqué kill Gastando ignite y flash Pero... También sirvió para conseguir Las larvas, chicos, ¿sí? Y ahí yo perdí la oleada Pero estuvo bien No estuvo tan bien Pero como soy personaje De early game Pues quiero aprovechar Mi early contra masajar Porque en teamfight No me va a dejar existir ¿Sí? Teamfight no me va a dejar existir Masajar y ya está Muy bien Entonces, ¿ahora qué? Ahora este Kha'Zix Tiene que estar haciéndose Su red o su jungla de top lane, chicos No tengo R No tengo flash No tengo ignite No quiero pelear mucho Contra el masajar Quiero dejar que me puche en verdad Ahora mismo Ya que no tengo presión de kill De ninguna forma Ni tengo Ni tengo una forma de De... De jugar safe ahora mismo, chicos Que no tengo mi R O sea, de defenderme De un gankeo o algo así Si masajar me tira la R pronto, chicos No tengo forma de defenderme Así que mejor me quedo Bajador un ratillo Y busco una buena oleada Para vaquearme ¿Sí? Que... O sea, me formé esta oleada Y la siguiente Y me vaqueo después Porque la siguiente será precano, chicos ¿Sí? Muy bien Le quitamos el escudo A masajar Apenas le iba a aparecer Ya se lo quitamos Está perfecto Bien, sí Me lleven los minions Lo malo es esto, chicos Lo que les dije Masajar después de su primer vaqueo Solamente te pusharon Mamahuevo Y ya está O sea, no interactuas con él Por eso quería Joderlo early game Y lo logramos Joderlo Logramos joderlo El game Vemos que casi Se tapó outside Ahorita mismo Lo que tengo que hacer Es jarpuschar Ese siguiente oleada Para volverlo a vaquear Me va a matar Porque la cagué No me mató, ¿eh? Vámonos Lo que quería yo hacer ayer Era simplemente jarpuschar Y vaquearme, chicos Vamos a vaquearnos Porque eso le da precano Masajar no me alcanza A pushar esto tan rápido Así que Pues cumplimos con nuestro objetivo Va a quitar el pink y todo Pero me da igual Ahorita que quite el pink, chicos Obtengo un resitio gratis Ya tengo mi eclipse Va a tardarse mucho En pushar la oleada a canon Regresamos rápidamente La mid lane Y ya está, chicos Si casi sabemos Que estaba bot side En bot lane tenemos prio Yo no tengo prio en mid Porque no estoy Y el dragón Nos tendremos que Que No, no podemos hacernoslo, chicos Porque milionero no tiene vida Y jinx tampoco tiene vida Así que no podemos hacernos dragón Vemos que casi está por allí Por bot Queriendo gankear todavía, chicos Van a matar a mis Compañeros de equipo en bot lane Aparentemente, chicos No pasa nada Oh, no Bueno, ya está No voy a rotar aún Voy a harbuchar solo antes de rotar Porque si no pierdo un montón de farmeo Muy bien, eh Harbuchar Chamos, Malzahar Tiene teleport, ¿verdad? Sí, tiene que tener teleport El jinx no da recompensa Pero va a dar, ¿no? Se quiere escapar jinx, en verdad Se va a hacer ejecución el jinx Va a hacer ejecución el jinx No lo voy a poder matar Me tardé mucho en llegar Bueno, una killgardis, chicos, eh No hice ejecución Hola, dice Muffin Hoy inicia el season en Overwatch Y se va a resetear el elo, Muffin ¿O cómo va a funcionar? Vi que decían que ya íbamos a poder rankear Con cualquiera de cualquier rango Pero Supuestamente Eso ya se podía, ¿no? Según Según yo Muy bien No tengo primer mid lane Perdí oleada por eso, chicos Pero pues me saqué la kill del jinx Y no me daba mal oro, eh ¿Qué se matan allí? Va, si me pegó esa cagada, eh Dale, leona, dale, leona, dale, leona, dale, leona, dale, leona Oh, la jinx se lo llevó al masajar Chicos, buenísima teamfight, eh El jinx no tengo ni por Ni la menor idea por qué puso su R allí No tengo ni la menor idea por qué puso su R allí el jinx Muy confiado Que no le iba a pasar nada, chicos Pero pues allí estamos nosotros para matarlo Chicos Esta partida he estado jugando Hemos estado jugando muy bien, chicos ¿Sí? Esta partida Muy consistente, chicos El gameplay de Zed Todo el plan de línea ya lo tenías De antes es que masajar es a los Es que masajar Es de los personajes a los cuales Te enfrentas más En Con Zed, chicos ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque como es counter Y lo piquean siempre que pique a Zed A menos en el de los más bajos Pues toca mucho jugar contra masajar Yo no puedo hacer fechek, eh Me mata este kassix Yo no puedo hacer fechek No tengo R Van a matar a mi rumble Normal Yo no podía hacer fechek allí, eh Ya murió mi rumble No hay nada que yo pueda hacer al respecto No podía hacer nada, chicos No tengo ni siquiera R No puedo hacer nada Desafortunadamente Aquí me voy a baquear Voy a resetear Masajar me tiene que dejar Puschar soleada, chicos Y lo va a lograr Pero pues ya voy a tener Mis botas de jonias Voy a vender esas larvas, la verdad Igual ya tenemos tres Ven igual las demás Regresamos a la midlane Y ya está ¿Cuánto falta para esto? 63 de oro De siguiente ítem nos vamos a comprar Yo creo que el filo de la noche, ¿no? Vamos muy fedeados, eh Lo que les digo es que siempre Siempre, siempre, siempre Que vayan fedeadísimos Se armen defensivo Yo creo que sí me voy a hacer Filo de la noche, de hecho Estamos invertidos Dice Muffin ¿Cómo que estaban invertidos? Hola Gipsy ¿Cómo te va? Dice este Muffin A ver si regalaron Mi cuenta en DPS Y la tuya ¿Qué le dices Muffin? ¿Cómo invertidos? Si yo soy hielo alto En el Overwatch Yo sí soy oro Yo sí soy hielo alto Chicos, eh No, porque tengo prío Momentánea Masajar se va a baquear En serio, chicos No voy a gastar tanta energía Voy a ir a la Midland Directamente, chicos No voy a facechequear Allí que ya está El alistar o algo No perdí apenas minions Perdí un solo minion Con esa rotación Porque Masajar decidió Baquearse Cuando yo fui al dragón Una troleada ¿Por qué no simplemente Me dejar a pushar Y después se vaquea O hace algo así? No sé Es buenísimo para hacer objetivos Dice Gipsy Sí, porque les baja más vida A partir de que tienen La mitad de la vida Está súper bien Tengo prío de vuelta, chicos Puedo ir a checar Este objetivo de las larvas Casi que no está, ¿osí? Casi que se fue Y directamente se fue Ya murió, eh Ya murió, chicos Ya murió, ya murió Es que ya tengo mucho daño Y con el Eclipse Y sacándole dos minions Esa casi súper bien, eh Ojo que viene Zingeda Por mí Espero que no venga por aquí Tal vez el Masajar Me tira la primera torre Eso sí, chicos, eh Eso es lo malo Bueno, no estuvo tan mal El trade, eh Quiero que no me tire la torre, chicos A partir de ahora Solamente voy a defender torre Y ya está ¿Está bien? Porque ya me va a tirar La primera torre Quiero que la tire mi equipo En botlane O el Orn en toplane, chicos Que bien sea, eh Buenas noches, Gypsy Buenas noches, José Bruce ¿Cómo te va? Muchas gracias por pasar Todo el Steam, José Bruce, eh José Bruce Cambiaron cosas en el elo Nada más, a fin Yo espero que me pongan Más bien a mí en el elo En el que me merezco O sea, en diamante Cuidado que aquí Más acá puede tener R y Flash Y me va a tirar El Flash y la R Cuando Kha'Zix Me venga a gankear Así que hay que tener cuidado Kha'Zix está en botlane Es que Kha'Zix Se acababa de hacer las larvas No sé cómo llegó tan rápido A botlane Pero bueno Por cierto, Kha'Zix No tenía R Porque lo maté Y le gasté su R ¿Está bien? No puede ser que No puede ser eso, chicos No le pegué al Kha'Zix Chicos, ya no puedo pelear La leona se hipermamó O sea, que tanto Se hace que mete leones Demasiado Buenísima, eh Y protegemos la torre De la midlane, chicos Encima Porque Masajar Por alguna razón Se quiso acercar al Augusto A meter Ward A veces es mejor No tener visión, chicos Que tener visión Y morirte La verdad Masajar Creo que no tiene teleport Chicos, eh Doy mucha recompensa Va a venir Kha'Zix A por mí Voy a retirarme ya Necesito que la Jhinx Tire esa torre en botlane Pero me da miedo Que Kha'Zix Kha'Zix no va a ir para bot, eh Kha'Zix no irá para bot Que la Jhinx tire la torre Sirve que a mí No me tire la torre en midlane Y ella se lleva el primer tron Perfecto, chicos Ya no me preocupo No, mi Jhinx se va a morir Ya tengo filo de la noche Compramos esto ¿Por qué me compro filo de la noche? Porque llevamos 6 kills No me preocupa hacer más daño Porque ya hago demasiado Me preocupa Tener una build defensiva Ahora mismo Ya después del filo de la noche Ya me voy a hacer full agresiva ¿Sabes? O sea, full daño Full daño ¿Qué me hago después de esto? La hidra profana 100% Mira, mi Jhinx Aquí se va a farmear la oleada Que está pushando Malzahar en bot lane Ya murió el Jhinx Voy a retirarme para arriba Que viene casi que si usted Voy a dejar el pink, eh Viene el Sessinget también, chicos Me voy a retirar No Vámonos, chicos Aquí me vaqueo Perfecto, chicos Perfecto, perfecto, eh Perfecto Y mi bot lane tira mid lane Ojalá que sí, chicos Que mi bot lane tira mid lane Regresamos rápidamente a bot Dejen ver qué objeto es el siguiente Vamos contra un Jhin Que no tiene movilidad en verdad ¿Sabes? Me podría hacer este ítem Pero como tiene un Kha'Zix Que se vuelve invisible Yo creo que mejor voy a hacer el arco Es que el arco oxymétrico No me da daño La hidra profana, dije, ¿verdad? Sí, la hidra profana, chicos La hidra profana es el siguiente ítem Qué asco el veneno de Marsahar O sea, que se te pegue de los minions Es un asco Me quita el filo de la noche Casi no tienen AP Bueno, sí tienen a Marsahar Y a este Singer Y alistar también pega AP Igual no me voy a hacer el Malmortius Marsahar voy a ir a pelear en mid lane Voy a ir yo también, chicos Que sí puedo Que ya puse la botlane Murió el alistar, chicos, eh Buenísima Buenísima, chicos Buenísima, buenísima ¿Qué me armó ahora? ¿Qué me armó ahora? Si quisiera armarme un objeto Que fuera defensivo y ofensivo Al mismo tiempo ¿Qué me armaría? Uno que me diera vida Y daño, ¿verdad? O sea, podría armarme Este ítem de aquí, chicos Este ítem de aquí El cielo es desgarrado Porque ese me da vida y daño Así que sí, sí podría armarme eso Ojo No puede ser No acompañé a mi rumble, eh Lo troleé a mi rumble Lo troleé a mi rumble No lo troleé, chicos Pero pues O sea, el rumble No ve a sus compañeros Solamente pinguea y ya Shogin, ¿no? Shogin Shogin puede ser Shogin puede ser Pero me gusta más el cielo desgarrado Porque me da un otro ataque O sea, le quita el skill, chicos Es muy safe Y aparte me cura El Shogin es bueno también En verdad, chicos Shogin es bueno también Porque Te aumenta el porcentaje de daño Que haces Ahora mismo le pusho en voz En el masajar No sé si masa tenga R o no La verdad Aquí no tiene guarda Aparentemente, chicos Puedo derrotar a matar al Jhin En verdad Ahí hay un guard Madre mía Qué asco Mataron a mi equipo No tengo ya el filo de la noche No sé a masajar, eh Voy a retirarme No voy a irme para allá Porque está Zingred también por aquí Va a morir mi leona Inevitablemente, chicos, eh No puedo hacer nada por ella, eh No puedo hacer nada por ella No puede ser eso Bueno, gasto flash en masajar Vamos Al menos, ¿no? Al menos, chicos Al menos Vigan ser Nah, chicos Yo daría mil de oro Si me metiera allí Por eso no es conveniente Por eso no es conveniente, chicos, eh En verdad En verdad Si me voy a hacer la Hidra Profana, chicos De siguiente Tengo que hacer la Hidra Profana ¿Dónde está la Hidra Profana? No la encuentro, eh Aquí está, chicos Bueno, chicos La Leona me está criticando Pero No voy a dar mil de oro Por una play arriesgada Si esa play No tenía por qué No tenía por qué darlo Mejor no morir allí Y hay que ignorar comentarios Como estos, chicos, ¿sí? El Chojin casi no me lo armo con sed Porque no me da letalidad, chicos Y aunque me aumente El porcentaje de daño que hago Prefiero muchísimo La letalidad, chicos La verdad, eh Más bien me voy a hacer Hidra Profana Voy a hacer el Serilda Porque son objetos core con sed Igualmente, chicos Hidra Profana y Serilda Y después de eso Me voy a hacer yo creo que El cielo desgarrado Probablemente Luchamos Botlane Y vamos directamente allá A pelear en Midlane Igual mi equipo ya ganó Aparentemente, chicos Perfecto, eh No han ganado, chicos Por completo Solamente mataron a Dalistar Y murió mi Jinx Qué asco La trampa del Jin, eh La trampa del Jin Ya no me quita el filo de la noche Es impresionante eso, ¿no? Madre mía Por hacer sidestep Me la quito el Jin Tal vez viene Kha'Zix O algo, eh Ah, está Masajar Me voy a retirar, chicos Me van a matar No tengo filo de la noche, eh Zinges viene también cerca Este Kha'Zix Solo contrató mi equipo La cagó el Kha'Zix No estoy el Baron ahora, chicos No estoy a hacer el pingueo, chicos La call del Baron Porque me está muerto El enemigo Y como tenemos a este Horn, chicos Pues la verdad es que Yo creo que aunque tengamos Aunque tenga el R de Jin Y a del Zing y demás Da igual O sea que no queda igual Pero No es tan importante Ah, fallé las de estas Pero sí se murió, eh Impresionante, chicos Impresionante que se muriera el Jin Es que vamos muy, muy feriados Vamos muy feriados Miren, el Jin gastó flash, chicos Perfecto Yo no sé dónde gasté flash, eh No sé ni por qué gasté flash Ni dónde lo gasté ¿Lo gasté aquí? No sé ni qué Ah, sí Lo gasté para intentar Repegar la cual Jin Lo cual fue un error Porque ya estaba muerto Pero como no tenía la... No, se murió mi Jin, chicos Pero como no tenía el Shuriken encima Que el Shuriken de Zed Quiere decir que alguien está muerto Que alguien ya se muere Con el daño de la marca Madre mía, chicos Me sorprendió el Kha'Zix La verdad, eh La Leona lo mata Porque tiene buffo Del barro y los niños, eh Lo mató Leona No puede ser, eh Ya tenemos la Hidra Profana, chicos De siguiente hito Nos vamos a hacer el... El... Cerilda Y como tenemos barro La verdad es que nos convendría Más asediar Que irnos a hacer el dragón Ahora mismo Aparte No les dejamos tiempo De respirar a los enemigos, chicos ¿Sí? Igual, a mí que voy a tirar La torre en mid lane, chicos Yo tendría que ir a la bot lane Ahora mismo A harpuschar Y si puedo matar Pues matar al Jin, ¿sí? Si puedo, pues matar al Jin Me voy a armar en verdad Ahora, yo creo Después de la Hidra Profana Sí me voy a armar el Cerilda Porque ya tienen resistencias Base más altas Chicos, los enemigos O sea, ya les van creciendo Con el nivel ¿Sí? Les crecen las resistencias Las resistencias ya les crecieron, chicos La marca supongo Que solo calcula su propio daño Y no los posteriores Como el Eclipse O el Señor del Trueno Sí, no calcula el Señor del Trueno, chicos No calcula eso Aquí no sé dónde esté Ahí está Masajar, chicos No veo al Kha'Zix Pusho a bot lane Y me agrupo, yo creo No, puede ser el malito Kha'Zix No me puedo mover No me puedo mover ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Me silenció Masajar ¿Dónde estaba Masajar? Me pegó desde un kilómetro ¿Cómo me silenció? Yo estaba aquí No me pude mover Y el Kha'Zix me deleteó Me deleteó Kha'Zix Me impresiona Le di mil de oro a Masajar Madre mía, chicos ¿Saben qué? Yo creo que Es que Madre mía Me podría hacer la danza de la muerte Es que Kha'Zix me impresiona Que me haya matado Así que me deleteó 1800 de daño De daño me hizo súper rápido Me asesinó Me asesinó, chicos Con todo y el escudo del Eclipse Súper raro, ¿no? Qué fea el Eclipse de Orn Vamos a ver qué da El Eclipse de Orn Aparentemente, chicos Que te aumenta El daño en No, en 20 de daño Y te aumenta Aceleración de habilidad en 20 Y aparte Creo que aumenta la pasiva, ¿no? No, no aumenta la pasiva, chicos No aumenta la pasiva Pues ahora nos vamos a armar El Cerilda igualmente, chicos Dice Sí, da eso, chicos 20 de daño Y 10 de aceleración de habilidad Nada más La verdad es que es muy poquito La mejora de Orn Es muy poquita Yo creo que el item Que más mejora es la Trinidad, chicos La Trinidad Mejora un montón La Trinidad También el guantelete de hielo Creo que mejora mucho Y otros objetos así curiosos Mejoran mucho Ahora mismo voy a harpuchar Bodle En verdad no voy a harpuchar Todavía Bueno, sí lo voy a harpuchar Porque Jin ya no se Apareció por acá Ya no está pushando Es que voy a harpuchar Y me voy a agrupar en Midland Otra vez Para intentar matar a alguien ¿Sí? Necesito 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 el Cerilda ya Y el arco axiomático Aunque me gusta mucho Es que Contra Mansajar Chicos No sé Sí, sí me lo voy a hacer Chicos El arco axiomático Me lo voy a armar Voy a continuar Pushando Bodlein Es que esta torre Me da 700 de oro No puedo continuar Pushando Bodlein Maldita Trampa de Jin Ya vino Mansajar Sí El Jin se escapa No se escapa No alcanzo al Mansajar Ahí está Y mi W no salió Igual se muere Y se lo lleva la Jinx Pero bueno chicos Mi W no salió Por eso no la Ay chicos Por eso no lo delete Pero ni modo Le doyamos La Q a masajar Con la R Buenísima The last of love Vuelvo ojos hermosos Tengo que actualizar el Twitch Pero te veo muy sexy Sexy Lo siento Me he perdido tu transmisión Solo estoy olvidando No te preocupes The last of love Don't worry The last of love Do not worry I'll be waiting for you For eternity Here in my stream Do not worry Thank you for coming today also Muy bien Pues creo que ya ganamos la partida ¿No? GG chicos GG Close one Dice el Kha'Zix Pero que es eso Era el Zing Pensaba que era el Kha'Zix De lo rápido que lo matamos Porque lo one shoteamos Bueno Al menos solamente me mataron Una vez los enemigos Chicos Al menos solo me mataron Una vez los enemigos Hola Saturo Goyo 17 Gracias por pasar Tal vez No es un nerfeo tan grande Chicos Te lleva la runa Sobre la marcha Y ya está No es un nerfeo tan más grande No está tan feo Está bien Aunque no tiene sentido Que no nerfeen Que nerfeen así Pero que no nerfeen a Arie Chicos A ver Vamos a darle honor Chicos A la leona ¿No? O al rumble Al rumble Yo creo Igual Aquí las partidas Están un poquito más fáciles Porque estamos en esmeralda Aún todavía no llegamos A máster En esta cuenta Si Aún no llegamos A máster En esta cuenta Así que están un poquito Más sencillas Las partidas Chicos ¿Sí?